Música Bien, se acaba de ubicar el panal de las abejas, donde al parecer por el corte del maíz se habrían espantado y han picado en su mayoría a los vecinos de esta calle Chupan Amaro en la prolocación Bracamonte. Música ¿Qué tal amigos? Nos ubicamos en la avenida Bracamonte y han aparecido abejas que vienen picando a los transeúntes y varias personas ya están preocupadísimas porque están sufriendo la picadura de las abejas. Caballero, muy buenos días, muy buenos días. ¿Han sufrido la picadura de estas abejas? Sí, ahí me han picado a mí temprano. ¿Han aparecido de la nada? De la nada me han aparecido ahí. Bien, ¿cuál sería su pedido a las autoridades? No, no sé, que me hagan a curar, a purigarlos. ¿La poda de estos árboles? Claro. Pero por ahí está, no puedo pasar ahorita a mi cuarto. Están apareciendo más abejas. Si viene la calor, va a salir más, va a salir más. Muy bien. Nos vamos a acercar a estos árboles que se encuentran ubicados en la calle Bracamonte. Al parecer, se estarían posicionando las abejas que han aparecido de la nada, según nos informan los vecinos de este sector de la avenida Bracamonte. Están solicitando la puda de los árboles que se ubican en este sector. Ya, pues, y... ¿Cuánto hay más era? ¿Han sufrido la picadora de estas abejas? No, por el momento sí, lo que decían, está más al fondo, pues, está saliendo de improviso y está caminando, pues. ¿A usted la hubieran picado? Sí, me han picado, me han picado acá. Justo le he venido a traer a una vecina que vive acá, para que lo lleve a su niño a que lo vacune. Y ahí él ha picado cuando se ha bajado. Y a mí me ha picado también, solo es que me he bajado de la moto, pues. ¿Y me ha aparecido por la calle? Sí, sí, apareciendo, pues. Hay un momento que te hagan un momento que parece que se mueve el árbol y empieza, lo mueve y lo zamaquea. Entonces, ahí es donde se empiezan a desvajar. ¿Tú son los abejas, los arbustos? Sí, me imagino, pero así temprano, pues, a esas horas, sabes, que las abejas, las abejas normales, en el tiempo de frío, no salen, en el tiempo de calor, cuando ya abrigan un poco, ahí ya salen. ¿Tú están visitando a los vecinos del sector de la Camón? No, este, aquí el pasaje de Alan García, que, pues, las poden, ¿no? ¿Las poden? Claro, las poden, para que no haya, haya, haya menos de momento. ¿Están ahí todavía, no? Sí, están, o sea, están, 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 están esparcidas, están esparcidas. Sí, están esparcidas, como el árbol tiene, están el fruto, entonces recolectan el polo, pe. ¿Se ha podido identificar? Son de esas chiquitas. Son de esas chiquitas, no son de esas grandes, las que... ¿Las chiquitas negras? Claro, de las que lo colectan, la miel, esas no, no, no son, pe. A cambio, estas te pican y te, que te siguen, pe. Es como si fuera perro. ¿Estas están aquí? Sí, las que están aquí. Acá el miel, a la punta, la corrió hasta para allá. Claro, pe. ¿Atacan? Sí, te atacan, pe. Esas no, no son normales, pe. Esas ya son asesinas. Seguimos en la calle. Alan García, a la altura del Bracamonte. ¿Y ustedes se ven afectados por esto de las abejas? Claro, sí, el barrio se ve afectado. Ahorita, miren, no, todo silencio. Todos están metidos en sus casas. ¿Varias personas han sufrido? Sí, varias personas han subido las picadoras de las abejas. Una de ellas ha sido mi hija, yo. Y por acá también los vecinos. Y claro que algunos no... Ahí está, mira, ahí está. Ahí, mira, enfóquelo, el vecino. También la picadorita. Ahí está, recién también lo estamos solicitando. Estamos solicitando a ver si las autoridades vienen a solucionar este problema sobre las abejas. Porque... Están esparcidas. Están esparcidas. En este caso, de repente, por ahí debe estar el panal escondido. Como el arbusto está así todo cargado ahí, de repente por ahí está que no se ve el panal. Y no esperemos a que pase alguna desgracia con algún niño o alguna persona adulta o no sé. ¿Ya queda como encortar la panca? Se mueve a la vuelta, dice que está. Ah, ya lo ubicaron ya. Y como digo, a ver si tratan de solucionar este problema para evitar cualquier desgracia con algún niño, con cualquier persona. No solo con lo que vivimos por acá, porque de repente puede pasar una persona por acá. O a usted también, ¿no? La poda, la poda. La poda también. Claro, la poda, queremos la poda. Porque déjense cuenta que ahorita la señora está, dice, en la mañana corta su panca y lo alborotaba ahí donde ha sido. ¿Por qué lo he encontrado ahorita? Se lo pueden transitar porque está acá de tu programa. Claro, no, bebé, ¿cómo sabe? A ver si ahorita lo cortan, mañana más tarde vuelta va a crecer y de nuevo a lo mismo. Entonces todo el tiempo no vamos a estar así, pues. No queda otra. Entonces, claro, mejor solucionar el problema de una vez y para que todos así vivamos más tranquilos y más seguros también, ¿no? Claro, y todos los niños que salen a jugar, están bajando, bebé. Ah, mira, están los niños. Ellos no se dan cuenta si hay abejas. Es el peligro. Claro, es el peligro. Claro, es el propio. Claro, es una, que nos den una solución, bebé. Muy bien, muy bien. Mi amigo, gracias. Chau.